En el último día de las jornadas por el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, los libros primero se desarrolló en la librería del Fondo de Cultura Económica, José Carlos Becerra, donde se realizaron los conversatorios, editores independientes en Tabasco, a cargo de María Reyes García Rangel, Ricardo Cámara, Ruth Pérez Aguirre y Daniel Oliva. Les voy a presentar a María Reyes García Rangel, que es originaria de Santa Cruz, de Juventino Rosas, Guanajuato. Ella estudió contabilidad y administración, ha hecho lecturas de poesía en diversos foros de la República Mexicana y por radio en el país y en España. Ha sido jurado de creación literaria, cuento, ensayo, poesía y canto. Es escritora de poesía desde el año 1969, ha escrito relato, novela corta, haikus, tanca y cuento con enfoque infantil. Ha publicado colectivamente en 19 antologías literarias del 2011 a la fecha. Su producción personal son nueve antologías personales, cinco selecciones de obra propia, que incluyen dos traducidas al náhuatl. Ha sido antologada en México, diversas antologías de Morelia, Michoacán, Comonfor, Salvatierra, Guanajuato, Coatzacoalcos y Papán Clavera Cruz y el Estado de México. Publicaciones en el extranjero las ha tenido en Perú, Bolivia y España, publicaciones adicionales. En los boletines La Rosa de los Vientos, tres y cuatro del Archivo Histórico y Museo de Morelia, con investigaciones documentales históricas. Asimismo, el índice temático del Fondo Independiente Archivo Histórico de Morelia, que es material de consulta para historiadores. En el libro Michoacán, tierra purépecha, con fotografía y poemas, en diversos periódicos y algunas revistas físicas y virtuales, tanto en Michoacán como en Tabasco. Es editora de libros artesanales que aprendió a elaborar para Arando Letras México, colectivo literario creado por ella y así como para escritores independientes. Es correctora de estilo, prologuista de obra, fue embajadora de la canción mexicana en Zacatecas en 2013 y ha ganado premios como escritora y cantante. Les dejo en la compañía de María Rangel García Rangel. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues me toca aventarme al ruedo para abrir plaza. Bien, pues qué les puedo yo comentar acerca de lo que… A mí me habían dicho que hoy vamos a hablar en parte de esto y además de lo que es la importancia de los derechos de autor. Hay gente que piensa que no es importante registrar la obra, no sé por qué, pero yo creo que sí, es lo más importante que puede haber, porque con eso vamos a proteger precisamente ese derecho que tenemos nosotros para en un futuro, si Dios permite, ¿verdad?, poder recibir algo a cambio de eso que para nosotros constituye no nada más un esfuerzo de tiempo, sino también intelectualmente estar haciendo muchas cosas. Por ahí me puse a investigar y vi que son sujetos de registro de derecho todo lo que sea obra literaria, cine, pintura, todo, todo lo que uno pueda registrar para después defender lo que es de uno, porque luego hay quien se cuelga por ahí y vive expensas de los demás, ¿verdad? Es bien fácil eso después de muchos años de trabajo, encontrarte que por ahí anda circulando algo tuyo con otro nombre y dices, ¡guau!, sí, fui yo la que lo subió primero, sí, pero es importante tener esa parte. En lo que se refiere a lo que nosotros llamamos una editorial artesanal, yo en lo personal empecé por una mala experiencia que tuvimos como colectivo con una editorial en Morelia, Michoacán, precisamente, con tiempo suficiente, se les llevó el material, se les dijo todo lo que se iba a hacer. En Michoacán yo trabajaba para un grupo de gente malamente llamados especiales, porque todos somos iguales al final de cuentas. Eran niños con parálisis cerebral, síndrome de Down y autismo. Como cada año me dejaban una plaza de la ciudad para hacer una colecta que me tocaba coordinar a mí, porque en el transcurso del año había otras actividades, pero esa me tocaba a mí. Entonces, resulta que de ahí nació precisamente incluso este colectivo que se formó en el 2000… empezó en el 2008, en el 2011 ya teníamos el nombre, ya tuvimos el nombre, como eran doletras México. Era la hora en que tocaba presentar la antología en esa… se le daba una hora que le llamábamos la hora literaria y presentábamos nuestros trabajos ya en libro de un año, de 10, 12 personas que formábamos en ese tiempo el colectivo, nada más existía en Morelia. Y faltaba una hora y no llegaban los libros, que se habían comprometido a entregarnos desde mucho tiempo antes. Pues los mismos compañeros que habían llegado de Acámbaro y los de Comunfor y los de por ahí, consiguieron cómo fueron, trajeron los libros, se entiende que los hicieron de carrera, eran barnizados, abrimos cajas ahí ya y pegados unos con otros. Fue una cosa horrible. Fue la última vez que nosotros hicimos uso de un editorial y de ahí empezamos nosotros a idear. Pues tenemos que aprender a hacerlo nosotros, no podemos atenernos y aparte que teníamos que hacer una cantidad. Entonces, como éramos en ese tiempo, nos juntamos 10, para esa nos juntamos 10 integrantes del grupo para mandarlo a hacer. Mandó a hacer 100 cada quien, mandamos a hacer un tiraje de mil libros. Hasta la fecha todavía tengo de esos libros, quien guste, están todos descascarados. Los tengo empaquetados y los uso, si los uso, cómo no, me sirven para sostener, para sostener cuando pongo a secar mis libros, que estén bien derechitos. Uno con otro, o sea, todavía me siguen sirviendo. Acabaron regalados, acabaron en todo, todo mundo nos quedamos con muchos libros. Hacíamos siempre mil, pero 500 eran para la escuelita y los 500, pues ya los repartíamos entre los demás. Y en esa ecuación éramos 10, así que nos tocaron a cada uno 50, pero todavía tenemos hasta la fecha. Fíjense, bien bueno ese libro, sirve bastante. A partir de ahí empezamos nosotros eso y echando a perder se aprende, dice, ¿no? La primera antología que hicimos nosotros, ni los márgenes bien, ni los espacios. Bueno, fue un desastre, pero hicimos nuestro primer libro. Entonces, hicimos una maquinita que es de madera, una prensa de madera. Y ahí es donde nosotros los armamos, los costuramos y los pegamos. Lo único, aparte, pues que tenemos una guillotina, una pequeña guillotina. Tampoco es muy grande, corta hasta 250 hojas, no corta más. Y ahí es donde perfilamos, ahí es donde perfilamos o detallamos todos los cantos de los libros. Por andar a las carreras, como ahorita tengo trabajo, gracias a Dios, tengo trabajo de libros. No me traje ninguno, por andar corriendo, como de... Y nos acordamos con mi nieta que por ahí está sentadita, que es la que luego anda conmigo para todos lados, ya bajándonos en el taxi acá afuera. Le digo, hija, no nos trajimos ni un libro. Pero ya se los he mostrado. Híjole, digo, casi están acá, Juca, por eso no regresé. Sí, así es. Entonces, pues sí, no les digo que es un negocio, al menos ahorita yo creo que ningún negocio es para que te hagas millonario. Al menos lo que es artesanal, lo que es hecho a mano. Y los libros que nosotros hacemos, todos son hechos a mano, sí, y tipeados directo a la máquina, a la computadora, y luego imprimir y luego recortar y pegar carátulas. Todos son trabajos a mano, pero nuestros libros tienen la presencia de cualquier libro que está hecho por una editorial responsable, ¿verdad? Bien hechos. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Es algo que a mí me está sosteniendo la vida. No tengo otra fuente de ingreso, yo vivo de lo que los libros me van dejando, y no me quejo. No es para hacer el gran capital, pero ahí se va haciendo revolvente. Entonces, ahorita, gracias a Dios, de Uruapan, precisamente, gente que he ido conociendo en diferentes, ¿cómo se llaman? Eventos de escritores que me dicen en mis hijos que soy bien pata de perro, porque luego me les desaparezco mucho tiempo. Pero, pues, con muchos sacrificios, de verdad, hace uno el esfuerzo de ir, y es la manera en que se va uno dando a conocer. En todos los aspectos, te conocen como escritor, a mí me conocen como cantante también. Y ahorita, pues, ya en varias partes me conocen también como editor artesanal. Y, pues, me tienen corriendo ahorita, porque a veces me los piden así que, es que los necesito para tal día, porque lo voy a presentar. Y, pues, trato de hacer las cosas y de que lleguen en tiempo y forma, para que no queden mal principalmente ellos. Porque es la forma en que nosotros, como somos pequeños empresarios, nos vamos recomendando, de boca a boca, al menos con el chico que ahorita me mandó, que, por cierto, está bien interesante su novela. Es una ficción, pero de los tiempos de la revolución, está buenísima, en serio. Este, fue por otra personita de Urbapan a la que yo ya le había trabajado y me dijeron, no, pues, me dijeron que usted, sí, pero yo vivo hasta Tabasco. No importa, pues, ahí voy y hay que hacerlo. Y, de verdad, yo lo único que les puedo decir es que en el libro no debemos dejarlo acabar. Y yo creo que es un producto que ya se está volviendo nuevamente de primera necesidad. Ya está, sí, el auge de la tecnología y los digitales y los virtuales y todo eso. Pero para nosotros, al menos a mí, se me complica mucho. Yo soy muy mala para las redes, a mí me auxilian mucho mis hijos y mis nietos. Mi nieto de cuatro años sabe más que yo de cómo manejar un teléfono celular. Yo hablo, contesto y mando mensajitos y tomo fotos y nada más. Sí, verdad, ¿no? Y, pues, realmente para que nosotros podamos entrar a los libros virtuales, tenemos que tener más conocimiento de lo que es la tecnología. Independientemente de que también depende tu tipo de aparato y el archivo que te manden, si es compatible o no, si lo puedes abrir o no, están los lectores virtuales y puede uno llevar ahí tres mil, cuatro mil libros. Sí, y si se te acaba la batería, te quedas a medio leer, espérate. Y que quieres regresar al índice, ay, es un poquito complicado. O quieres ir a un prólogo o otra vez regresarte. No sé, se me hacen cuestiones un tanto, pues, no difíciles, pero para quienes no manejamos tanto esos aparatos, sí es un poquito complicado. Además, yo siento que no hay nada como agarrar el libro y sentirlo. Exactamente, tener el aroma del libro. Por cierto, la antología que acabamos de hacer como colectivo se llama así, Amigos entre letras con aroma al libro. Y agarras un libro y qué rico huele. Además, sentir el peso del libro y poderlo acariciar así, disfrutarlo. Es tan bonito. Entonces, hay que luchar por eso, porque los libros en papel nunca se terminan. Muchas gracias y pues aquí estoy. Muchas gracias, María. Yo creo que ella ha puesto el dedo en la llaga sobre el libro físico y el libro virtual, el libro digital. Bueno, le voy a ceder el micrófono a Ricardo Cámara Córdoba. Mi incursión a la edición de libros empezó algo raro, porque empecé con el maestro Edmundo tomando fotografía en un curso y el maestro Luis Acopa me invitó a trabajar a la UJAT como editor de libros. Daniel Peralta había dejado de trabajar ahí. Era algo que me gustan mucho los libros, me gusta leer. Y consideraba yo que no era tan difícil hacer un libro. Un grave error el mío al principio, al pensar que no es algo complicado. Pero si uno le tiene un poquito de amor a los libros, va investigando, va aprendiendo, va averiguando cómo hacerlos. Al principio nada más fue edición dentro de la Universidad Juárez. Lógicamente, unas compañías eran las que editaban, imprimían los libros y hacían los libros. Pero en este caso conocí a Lorenzo Morales y me invitó a hacer unos libros pequeñitos, le llamábamos capulinitas, como las revistitas estas viejas de hace muchos años, porque la intención era subirse a los camiones y regalárselos a la gente. O sea, unos libritos que en cuatro o cinco paradas uno podía leerse un ratito sentado un librito de un escritor joven tabasqueño que nadie conociera, que estuviera empezando a hacer sus escritos, para que se fueran empezando a dar a conocer y practicaran sus escrituras y la gente los empezara a conocer. Los empezamos a... Por desgracia, pues igual, el asunto económico, porque pues no teníamos patrocinio de nadie, sino nosotros nos pagábamos las impresiones, pues eran tirajes pequeños de cien ejemplares de cada uno de estos. Sacamos una colección, fueron aproximadamente como siete o ocho libritos de estos. Hacíamos las presentaciones en una cantina, porque pues era la que nos prestaban para hacer las presentaciones. Entonces, tuvieron mucho... La presentación sí fue en la librería de la UJAD, ahí sí hicimos la presentación oficial, pero ya las presentaciones de cada uno de los libritos, pues las fuimos haciendo allá con... Traíamos a las personas, los invitábamos a que fueran. Quizá por el lugar teníamos mucho público, o sea, era público cautivo, ¿no? Teníamos bastante público cautivo. Estuvimos haciendo eso, también hicimos el periódico Paideia, que también se era regalado. Tratábamos nada más de asuntos culturales, era bimestral, cada tema era sobre... Perdón, cada número era sobre una temática independiente, se buscaban a las personas dentro de nuestra misma comunidad para que pudieran expresar sus trabajos. Ellos sabían que no había ninguna utilidad que ellos iban a tener, ni nosotros íbamos a tener utilidad. Era simplemente un ejercicio para que nos diéramos a conocer todos. Y pues ahorita estoy con él también empezando una nueva editorial, que es Editorial Ajao, que es el primer libro que sacamos de él, Hermitaño. Y pues es nuestra ilusión mostrarle el trabajo de los jóvenes creadores, porque hay muchos que por decirlo están empezando, pero las editoriales pues ya establecidas no les quieren sacar los libros a personas que están empezando. Y pues si nosotros podemos empezar a hacer ese trabajo, aparte de que es algo... Pues la verdad, para mí es divertido, me gusta mucho hacer los libros, me entretengo mucho y aparte pues los leo todos, o sea, es doble placer para mí el trabajo, cada vez voy perfeccionando más el diseño, cada vez me salen mejor las cosas, y pues espero seguir adelante con esto, o sea, mientras yo pueda y mis compañeros, pues los que quieran, ya tengo ahorita el maestro Rogelio Rusti, me dijo que quiere que publiquemos un libro de él, la maestra Rosy Pérez también quiere que hagamos uno, Pedro Luis es el próximo que vamos a editar, pues estamos trabajando en eso, y esperamos seguir y pues esperamos que pronto los tengan ustedes en sus manos, muchas gracias. Yo le voy a ceder el micrófono a una querida amiga mía, a Ruth Pérez Aguirre, que, bueno, les platico rápidamente, tiene muchas novelas, muchos libros de cuentos, representa a nuestro estado a nivel internacional, que tiene una, ¿cómo podríamos llamarle?, que tiene una gesta, saga, importante, sobre las mujeres que no deben callarse, es un grupo, nos platicarás un poco de esto también en este momento, y pues se ha dedicado a escribir y también se ha dedicado a este difícil arte de la, ¿cómo se llama?, de la edición independiente. Yo no me quisiera extender mucho hablando yo, quisiera que hablaran ellos, y así que le paso el micrófono a Ruth, y le recibimos también con un fuerte aplauso. Antes de iniciarme en esta locura, yo era maestra y le enseñé a mis alumnos a hacer libritos, así le decía yo, referente a temas ya sea de historia, o los enviaba a algún museo, y luego me tenían que hacer un trabajo, y luego encuadernarlo como libro, con portada, y todo eso, y luego lo exponíamos en el exterior del salón, para que en la hora del recreo todo el mundo los viera, más o menos varios días. Bueno, yo nada más les decía cómo, pero nunca había yo hecho uno. El día que hice el primero, dije, con razón me odiaban, me odiaban mis alumnos. y me inspiré también en el trabajo de esta poeta famosa que vivió aquí con nosotros, Ambar Paz, no sé si la conocieron, en Chiapas. En una ocasión, ella la invitaron aquí a un evento poético, y no iba yo a poderla ir a ver, pero en fin, lo logré, y me regaló un libro de los más, más, más elementales de cartón. Yo nunca he hecho uno así tan, tan elemental, pero se lo súper agradezco. Y en otra ocasión que fui al Distrito Federal al Museo de Arte Moderno y vi toda la sala que es de ella exclusivamente, no sólo de sus libros, sino de sus máquinas y de todo el trabajo que hizo en Chiapas, realmente, yo la admiro mucho. Ella no sé si conocen sus libros, aparte hacía una revista que se llama La Jícara y que traía una jicarita, esas revistas valían, no sé si dos mil pesos cada una, miden siete metros de largo, son plegadas, es una obra de arte, aparte tiene libros que tiene una, las portadas como de este alto de cada lado, entonces las trabajan con, imagino que con taladros o cosas así, es otro tipo de trabajo, ¿no? y les hacían un trabajo en medio, algo espectacular para mí. En fin, yo nunca he sido buena para las manualidades y no sé en qué momento caí en este universo de locos, porque de veras que los que estamos en la cartonería estamos de locos para arriba. en fin, yo a veces me pregunto de veras qué hago, qué hago, que es un trabajo tan, tan minucioso que a veces cuando digo yo por fin ya los terminé, los volteo y digo me faltó la parte de atrás, el sello no está, a ver, el número de orden no está, en fin, que no están terminados, no, no es nada fácil, no es nada fácil hacer esto y les voy a comentar porque según veo que también experiencias, cuando Ámbar Paz me regaló su libro dije yo, yo mañana mismo hago el mío, entonces salí a buscar un pedazo de cartón y empecé a cortarlo, pero yo no sabía, como tampoco soy modista, que el cartón es como una tela, no se corta por donde uno se le ocurra, entonces yo lo corté como pude y a la hora de doblarlo mi libro quedaba abierto como si fuera un pájaro pidiendo que llueva, dije ¿por qué? ¿por qué no te cierras? Entonces con un martillo que es una de mis herramientas le dije como hada madrina y el libro te convertirás y le di de golpe hasta que por fin se cerró, entonces ya luego con el paso del tiempo me di cuenta ah, es que el cartón debe de ser vertical, de que se corte, es como una tela de chifón o esas telas complicadas, no es como se te ocurra, si no se resbala, ¿no? Me costó trabajo aprender eso, otra cosa que me costó muchísimo trabajo aprender es que no es cualquier cartón, si es el cartón de una televisión, de un refrigerador, deséchalo, me acabaría las manos como resultó que me las acabé y es pesadísimo el trabajo, en cambio cuando el cartón es delgado es súper manejable y muy sencillo de hacer, bueno, aparentemente es sencillo, en fin, que miren, yo había hecho mi primer libro que se llama Loa a los mayas y como dice la maestra no podía numerarlos, yo no tengo conocimientos ni tengo programas, así que la numeración va aparte, bueno, es un libro fantástico, increíblemente da hasta vergüenza, pero se me ocurrió también ponerle la numeración del 1 al 20 en maya, que eso como que me salva un poco, ¿no? En fin, después de que hice ese libro, dije, pues ya cumplí con Ámbar y todo, me habla un amigo de Bolivia y me dice, Ruth, te invito a que vengas a la feria del libro juvenil infantil, trate todos tus libros infantiles, dije, ¿cuál es? El único que tenía yo lo habían hecho en Uruguay y Brasil y era un libro normal, para colmo agotados, entonces dije yo, pues, me dice, ¿aceptas o no aceptas para meterte en el programa? Digo, acepto, ya, ahorita hago, ahorita hago, que trabajé como loca, exhausta, terminé, pero pude llevar cuatro títulos a Bolivia y un señor me los formateó, yo no habría podido, le puso algunos dibujitos, en fin, y llegaron a Bolivia, mis cuatro libros y dije, pues sí, realmente se puede, eso sí, nada más llevé los que iba yo a llevar allá, ¿no? Pero hacer cien ejemplares de un título no es un chiste, no es un chiste y máxime si es de cien páginas, ciento veinte, bueno, llegar a ese nivel, este nivel fue para mí como pasar de la primaria a secundaria a prepa y demás. Entonces, miren, poco a poco, en ocho años, he hecho treinta y un títulos, ustedes se dirán, en ocho años tan poquito, porque hay cartoneras que en ocho años llevan más de ciento y tantos títulos, es más, anoche leía yo una que están por cerrarla y tienen diez años y hacen unos tirajes también larguísimos. Pero yo he ido a varios encuentros cartoneros que me han invitado y ahí me di cuenta de la diferencia entre esas cartoneras más normales que la de mi cartonera que es de otro mundo. Bueno, cuando nos fueron preguntando ¿tú a qué te dedicas? Uno decía soy bióloga, soy este maestro en artes, bibliotecaria, sabían varias, uno dijo yo soy alcohólico, en fin, pero no había ningún escritor, yo en esa ocasión fui la única que era escritora, entonces ahí dije con razón yo no puedo hacer tantos libros como ellos y tampoco puedo decirle a alguien ¿quieres que te publique? Sí, te publico. Varias personas aquí y con mucha pena se han acercado a mí y me han dicho públícame un libro por favor, públícame uno. Digo, tengo en la lista varios, tengo a un pobre señor de Italia con cinco años esperando. Es más, su primer cuento que me mandó ya se lo perdí y le dije mándame otro y que no sea tan largo porque todavía tengo que hacer la traducción. El primero que me mandó era de un marinero que no sé qué, eran como 16 páginas y a un espacio dije no, es un trabajo tremendo. He publicado a varias italianas y las he, he hecho todo su trabajo completo pero son infantiles, el trabajo más sencillo pero este escritor que me está esperando él trabaja para la UNICEF entonces habrá dicho pues si quiero un cuento ahí le mando a este pero creo que escogió el más largo. En fin, me he visto a veces en complicaciones pero yo no puedo hacer libros así como ustedes ven, porque para mí sería o dejar de leer, dejar de escribir, dejar de revisar mis escritos, dejar de ir a talleres, dejar de ir a a todo lo que se mueve o donde yo me muevo para más o menos decir que soy escritora, ¿no? En cambio, los cartoneros que solo son cartoneros se dedican a eso, a vender libros entonces cuando hemos ido a los encuentros los he visto y ellos por ejemplo han llegado al grado de tener una cafetería para exponer sus libros, presentación de libros o el que quiera, músicos, en fin, y ahí tienen toda su exposición. Otra cosa que me ha impedido a mí publicarle a otros amigos es que he tenido como cuatro libros que han tenido mucha repercusión, por ejemplo, uno de ellos es La Muñeca de Papel. La Muñeca de Papel primero comenzó en español. Este libro fue mi primer libro infantil que me publicaron en Uruguay y que aquí se presentó una obra de teatro en la UJAD, lo presentamos también en el en el Jaguar Despertado y se agotó ese libro, está muy bonito, les pareció muy bonito, entonces me ocurrió hacerlo en cartón. Entonces, luego se me ocurrió por el éxito que había tenido que lo tradujera en maya porque yo soy de Mérida y quería llevarlo allá. Entonces, el maestro Feliciano Sánchez Chan me hizo la traducción que aparece aquí y luego dije, bueno, pues si tanto éxito tiene allá en mi tierra ¿por qué no hacerlo en Yocotán? Entonces, le pedí aquí al poeta Jesús de la Cruz, tan gentilísimo, que lo publicara, me lo tradujera en Yocotán. Y luego, pues, algo que tenemos las cartoneras es que hacemos un trabajo en conjunto, eso nos caracteriza. Entonces, miren, las imágenes que trae este libro la hizo una cartonera de Córdoba, Argentina, que es una maestra en artes y tiene su propia cartonera y la de italiano, pues es una escritora que me hizo el favor, la de inglés es una cartonera de Memphis, que se llama precisamente Memphis Cartonera y entre todos los alumnos de la maestra hicieron la traducción al inglés y en braille lo tradujeron cuando yo daba lectura en la escuela para invidentes de aquí de Villahermosa. Hicieron el grandísimo favor de publicarme este y otro que venía con esto originalmente. Entonces, es un libro que tiene varias versiones, mucha gente atrás de él que me ha ayudado de mil maneras presentándolo en Campeche, en Yucatán, en otros lugares, en el estado de Hidalgo, también lo conocen mucho, en fin. Y otra cosa que tenemos los cartoneros, tratamos de ayudar a otras personas, por ejemplo, aquí en la carátula, esta niña que le encanta posar, porque es su tercer libro donde aparece ella desde pequeñita, ya salió en uno. Su mamá tiene una colección de trajes yucatecos, tiene más de 30 y ella me los fotografía a su hija primero. Y tengo varias fotos, porque las portadas cartoneras tienen ese detalle, no deben de ser iguales, sino al contrario, deben ser diferentes. Este libro no es idéntico a ningún otro, aparte que como van numerados, ese es el 163, siempre es diferente por alguna razón. Entonces, les decía, nos ayudamos entre sí. En este libro entonces sabemos tres cartoneras las que estamos implicadas aquí. Otro libro que ha tenido mucha difusión es Mujeres que no callan internacional. Tenemos que hacer cada locura en las portadas que a veces mi poco ingenio ya no sabe qué hacer. Este lo recorté así y aparece el título. Bueno, esto fue una aventura mía, quería yo saber qué opinaban las escritoras mujeres de América respecto a eso de los derechos de nosotros. Entonces, 63 autoras nos unimos de 10 países, dos estados de la república y como 17 o 19 tabasqueñas que no eran embajadoras sino escritoras. Entonces, miren, la persona que aparece en sus portadas sus cuadros, porque esos son cuadros, es una artista plástica italiana. Ella me dijo por supuesto, te presto una colección entera, te la regalo y me dio todo lo que quise tomar de esta colección. Entonces, yo siempre les aclaro a las personas que me ayudan, sus cuadros van a estar en figuras de tipo puzzle, como se llama, rompecabezas o pueden salir de cabeza, volteadas, si aceptan con todos esos requerimientos, pues sí. Entonces, yo adentro lo que hago es ponerle una semblanza a esa persona que me ayuda con las portadas y su foto. Lo mismo también este, la que hizo las imágenes, viene su foto de la maestra y su semblanza. Pues este libro, miren, se ha presentado 43 veces ya en varios países. Aquí en Tabasco se ha presentado como siete veces, en Argentina tal vez como 15, en Actopan, en Yucatán, en Valladolid. Bueno, me ha hecho viajar este libro. Bueno, después de este, viendo el éxito que obtuve, me lancé con este otro, Mujeres que no Callen, Yucatán. Quise saber lo que dicen mis paisanas o qué es lo que piensan, porque allá las mujeres son más persignadas que aquí y cosas por el estilo, más tradicionalistas. Y aquí fue donde aparece la colección de trajes típicos de mi amiga. Y miren, aquí ya me lancé, como localmente se dice, abordar en cartón, cosa que nunca creía hacerlo, pero la locura nos lleva a todo eso, ¿no? Y este libro tiene la particularidad de que hay autoras en el maya. El libro es prácticamente bilingüe, vienen algunas obras y esto ha gustado muchísimo. El libro viajado, este por ejemplo, va a Brasil y lo que hago también es invitar a las embajadoras, porque este proyecto de Mujeres que no callan ya tiene sus embajadoras. Tiene tres embajadoras en Buenos Aires, una en Mayadolid, una en Quinta Vasco, que es Marta Esquinca, otra en La Topa, en diferentes partes. Entonces, a las que son embajadoras las invito siempre a participar. Y a veces va por ahí alguna persona que quiere decir algo, por ejemplo, alguna niña. Aquí en este viene una niña que cuenta el maltrato de su padre cuando su mamá estaba embarazada de ella. Y esta niña se ha presentado en público a presentar el libro, como cualquiera de nosotros. Aquí está ella que asistió a una presentación en Campeche hace unos meses y la niña, ¿verdad?, de 13 años, ahorita o de 12, pasó a contar y a leer su vivencia. Entonces, ¿qué se puede hacer en las cartoneras? Se puede hacer cualquier locura. Miren, ese es un sueño de mi infancia. Yo, cuando me preguntan ¿qué libro te marcó? Pues, no me marcó, no me ha marcado ni uno, a mí me marcaron las historietas, porque eso fue lo primero que vi en mi infancia. Entonces, mi sueño era hacer un cómic. Claro, no tuve dinero para pagar un cómic de varias páginas, pero pues, la cartonera eso es lo que deja, que te puedes lanzar a cualquier cosa que se te ocurra. Un joven chileno que radica aquí me hizo las ilustraciones y quedé encantada. Solo cuatro páginas, pero es un cuento que tiene mensaje y ha gustado mucho. Con esto celebré mis siete años, porque cada año que celebro es con algo. Una vez, cuando cumplí tres años, con una novela premiada de Mel Balfaro, que es una escritora muy conocida de Mérida. Y, sí, perdón, este, y todos vivieron felices. Un fuerte aplauso a Ruth Pérez Aguirre. Ha sido verdaderamente muy interesante todo su periplo por estas cuestiones editoriales y sobre todo en cartón que tiene lo suyo. Le voy a ceder el micrófono a nuestro último ponente de esta tarde, Daniel Antonio Oliva León, es de Villahermosa, Tabasco, tiene 33 años, autor de, todavía puede decir su edad en el maestro Daniel Antonio Oliva. Autor del poemario Hermitaño, estudió en los talleres de poesía de la Escuela de Escritores y, pues, obviamente, también le hemos invitado para que nos hable de esto editorial, de esto de la poesía y, pues, de esto que nos interesa a todos, que es la lectura. Maestro. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, yo empecé con la locura de escribir, ya tiene un buen tiempo, creo que fue como el buscar ser el centro de atención, ¿no? Yo empecé de músico, siendo músico e intenté ser cantante y nunca pude, desgraciadamente soy muy desafinado, muy, muy desafinado. Entonces, como músico, siempre estaba yo atrás del cantante y era, la sensación era el cantante y el músico allá, así, todos aplaudían al cantante y a los músicos, no. Entonces, yo buscaba algo, pues, llamar la atención, siempre en el escenario, hacían yo alguna locura para que todos me voltearan a ver, pero, pues, no me llenaba, no me llenaba. Intenté jugar fútbol, no le entendía el fútbol, luego al básquetbol, tampoco le entendía el básquetbol y tengo una costumbre, si algo no le entiendo, lo desecho. Lo único a lo que yo no le entiendo y me gusta son las mujeres y miren que tengo en la casa una que se esmera día a día para que yo no la entienda y la quiero y la tengo ahí, pero es lo único lo que no entiendo y lo conservo. De ahí en fuera todo lo que no entiendo no me sirve, ¿no? entonces decidí dejar el deporte a un lado, decidí entrar a la pintura y de plano no. Luego intenté la fotografía y nunca supe enfocar bien, siempre me estarían borrosas, movidas, un pulso maraqueo buenísimo. Hasta que encontré, gracias a un amigo, los talleres de escritura, me metí a los talleres y empecé a probar con la poesía y me gustó, me quedé ahí, empecé a escribir, escribir y tenía yo la espinita de escribir un libro. Busqué varias editoriales, busqué varias editoriales, las cuales, unas me pedían las perlas de la Virgen para sacarme un libro, en otra me dijeron, no, sí, yo te doy mi sello editorial, pero me tienes que ceder los derechos, te voy a dar 20 libros, los vendes y los demás son míos y yo así que, no, gracias, está bien, pero no, sí lo necesito, pero no. Busqué otro que me dijo, sí, está bien, pero tienes que escribir poesía que hable del gobierno, yo así, no, ese no soy yo, o sea, no es mi estilo, yo no puedo, no, pues es que es lo que queremos, lo que queremos publicar ahorita, pues no, da poco. Entonces ya platicando con mi compañero Ricardo, le digo, pues lo podemos hacer nosotros, para qué buscar en otros lados si nosotros tenemos aquí todas las herramientas. Entonces platicamos y decidimos crear Editorial Ajao para apoyar a los escritores que quieran tener un libro y que no han podido tener un libro por todas las trabas que les ponen, los peros que les ponen en todas las editoriales, con nosotros es un poco más fácil. Entonces decidimos editarlo, el primer libro que sacamos es Cermitaño, que contiene fotografías del maestro Ricardo, poemas míos, al inicio tiene un poema muy bonito, me decía un amigo un día, me dice, oye, leí tu libro y me gustó mucho el primer texto de Mario Benedetti, y me dice, el primero me gustó mucho y es de Mario Benedetti, dice, le va a que bien, pero pues sí, este es el chiste del libro, de la Editorial Ajao mejor dicho, abrirle las puertas a todos aquellos escritores que quieran tener su libro y que no tengan los recursos o los medios, nosotros poderlos ayudar en lo que podemos nosotros. es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.